¿El ahijado del padre no aceptó su propuesta? Ese papanatas dijo que ya se comprometió a trabajar para Enrique y Chico Fernández. ¡Deberían escomulgarlo! Se tardó mucho en tomar una actitud, prefecto. Mientras venía con la harina, ellos ya tenían el pastel. Pero esto no se quedará así. Ese monaguillo arrimado dijo que necesita un favor mío, pero de la prefectura no recibirá nada. Si usted no puede hacer nada más por mí, debe saber, padre, que una de sus ovejas va a pecar. Esa es mi confesión. Te pido, por favor, que me des fuerzas para que las situaciones de la carne no echen a perder las convicciones de mi alma. Dios aparta de mí esta tentación. Como ver o mar Miguel Foi a primera vez Que eu vi o mar Onda azul Todo azul Do mar Foi tentando Me afastar Foi negando O meu amor Foi por não querer Amar Que eu amei Você Foi pensando Em me guardar E querendo Não querer Me dizendo Pra esquecer Foi pensando Foi pensando Só em mim Que eu pensei Só em você Foi como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Oye, Galileo No pienses que quedé satisfecha con la disculpa disparatada que me diste esa noche, ¿eh? ¿Vas a contarme por qué has llegado a la casa tarde o tendré que descubrirlo yo sola? Mi amor, ya te expliqué más de mil veces Que soy un músico y necesito ensayar ¿Me juras que no me estás engañando? Pues te doy mi palabra Ah, por favor, no le busques tres pies al gato ¿Sí? Entonces, pruébalo Toca alguna cosa Está bien Iré a buscar mi boquilla que está aquí en la gaveta Ahora que la encuentre será Pum, 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 pum ¿Te gusta? No me vengas con payasadas para cambiar de tema Ah, pensé que te gustaría más este tema que el tema de las tubas, de los ensayos de la banda Ah, lo que quieres es fiesta, ya lo sé Ah, trabajé esta tarde No merezco una pequeña fiesta, así, con la patrona Contigo una fiesta así pequeña no existe, ya te conozco, Galileo Boticario Pequeña, solo tu estatura, ¿no? Ah, no estás dispuesta, ¿no es cierto? Ah, bien, está bien Entonces iré por la tuba y te demostraré que... No, 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 ya está más que demostrado Ven acá, ven acá No tienes que demostrar nada ¡Galileo! Arjen Miro no te quita los ojos de encima, Flor Está enamorado de ti, Florinda Podrías darle una oportunidad al pobrecito Quieren molestar, ¿verdad? Él es el bobo mayor Y... no puedo estar perdiendo el tiempo con un noviazgo sin futuro, ¿no? Quiero ir directo a buscar a mi otra mitad Si no, me quedaré solterona ¿De qué te sirve hallar a tu otra mitad, Florinda? Tu padre solo dejará que te cases después de Eulalia Y ella no tiene ningún pretendiente a la vista Pues solterona no me quedo Sí... No consigo pronto un novio Mina, hago de tripas corazón, pero obligo a Eulalia a casarse Difícil va a ser convencer a alguien de que se case con ella Si se tarda demasiado, ¿saben de qué soy capaz? Fijo que fui deshonrada Solo para poder casarme Cielos, Florinda ¿Eres capaz de todo eso para casarte? Claro Mi sueño más preciado Es casarme en la iglesia Con velo y flores Ay, no sé qué tanta gracia le ves al casamiento, Florinda Imaginen qué horror pasar el resto de tu vida Besando siempre al mismo hombre Mirando siempre la misma cara Es mucho mejor variar Un beso aquí, otro allá Un novio acá, otro acuya No tan deprisa, Teresa Hablarán de ti ¿Y qué? Es mi vida El amor para mí, el... El de verdad Solo existe uno Y es para siempre Yo también Creo sinceramente en el amor y el casamiento ¿Sus aguas? Archimiro ¿No crees que para que una mujer sea feliz de verdad Necesita un buen casamiento? Pues claro que sí Lo necesita demasiado ¿Y puedes creer que el joven que se case conmigo No se arrepentirá Porque no solo soy un rostro bonito, ¿no? Bonita en serio También soy una joven con muchas cualidades Soy una gran cocinera ¿Tú sabes cocinar, Florinda? Soy cocinera Muy buena soy También sé coser y bordar bonito Suertudo el que se case contigo Tendrá mucha suerte porque... El hombre que se case conmigo tendrá a su lado a una joven tan maravillosa Pero tan maravillosa que... Que... ¿Dónde está? ¿Qué buscas, Florinda? Ya olvídalo Ya es tarde, Florinda Mejor ya vámonos Sí, dentro de poco termina la guardia de papás Y llega a la casa y no nos ve ¡Ay, Dios mío! Vamos El recado que tenía que dar ya está dado Archimiro Anota las aguas en mi cuenta Mañana te pago Adiós 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 Ay, ay, ay El recado era para mí Archimiro, entra Con permiso Disculpe que lo moleste, señor Ay, ya déjate de ceremonias Olvida el señor Estaba pensando Que tal vez, quién sabe De repente Usted podría ayudarme en cierta cuestión que me está preocupando Desembucha, hombre Si está a mi alcance, te daré una ayudadita A decir verdad al pan pan y al vino vino Siento cierta simpatía por una joven de la ciudad Ah, ya entendí Archimiro está enamorado La cosa Es que no sé qué hacer para No sé qué hacer para que su corazón me quiera a mí Ah, entendí Es decir, que me buscaste para pedir unos consejos Para saber cómo ganar puntos con la pequeña Archimiro Buscaste a la persona adecuada No es por presumir Pero de ese asunto Yo entiendo Para comenzar ¿Cómo se llama la suertuda? ¿Quién es la dueña de ese corazón? Primero quiero saber si ella me quiere también Y después la cuento Ay, mi amigo Como tú quieras Mi primer consejo es este Mírate al espejo ¿Qué? ¿Y eso para qué? Archimiro Archimiro Mi amigo, si quieres conquistar el corazón de una pequeña Debes cambiar de guardarropa Debes vestirte de manera más Más elegante Con más categoría A fin de cuentas No eres como todos los que andan en la calle Tú debes verte diferente para tu pequeña Debes hacer que ella te mire Cuando vayas por la calle La miras a los ojos, Archimiro Y caminas Con seguridad Debes vestirte Todo lo que mueve es sagrado Y remove as montanhas Con todo cuidado Mi amor Enquanto la llama arder Todo día te ver pasar Todo viverá para un lado Con el arco de la promesa Lo azul pintado para durar Abelha haciendo mel Vale o tempo que no voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Miguel, vas a perder La misa de las... Padre Ignacio Buenos dias Yo estoy sola Miguel no durmiu aqui Puede estar tranquilo Ah Dios sea lavado Por un momento pensé que... Debo volver a la hacienda Rápido Si descubren que no dorme allá Mi padre me mata No le dirá nada Verdad Sabia que podia contar con usted Padre Muchas gracias Muchas gracias Hasta pronto No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo Buenos dias padrino Buenos dias Buenos dias Encontre el café hecho Lo hice de madrugada Para que Laura lo tomara Y se fuera Y no lo tomo Y tampoco se fue Cuando llegue con el café Ella estaba dormida Intenté despertarla Pero... Pero tu... No quisiste hacer otra cosa A no ser... Llevarla en brazos a la cama Como a una novia Espere padrino Usted me vio durmiendo En la sala Dejé a Laura en la cama Y salí enseguida Pues debiste despertarla Y acompañarla a la hacienda Si no estaba en condiciones De ir sola Pero nunca debiste dejarla dormir Aquí... En tu cama Pero no podías No podías... ¿Por qué? Porque querías a Laura cerca de ti Padrino, nunca le he mentido A usted en mi vida Yo no toqué a Laura No estoy preocupado, hijo mío Por lo que siente tu cuerpo Sino por lo que siente tu alma Escobar, ¿ya se levantó? En cuanto se levantó Salió también sin tomar café Ese es otro Ay, mi Jesús Mi Jesucristo Siento todo tan frágil Todo tan... En peligro Tu misión aquí en la ciudad Tu compromiso con tus votos Tal vez, Miguel Tal vez tenías razón Tal vez tú No estés preparado Para dejar la protección de la sotana Y mezclarte con los hombres comunes Y exponerte A sentimientos Que te están prohibidos Por la elección que hiciste Creo que lo mejor sería realmente Comunicarnos con el arzobispo Y pedirle un sustituto Para esta investigación Y lo mejor que tú puedes hacer Ahora Es alejarte de Laura Padrino, Laura no dejará de existir Si me alejo de ella Así como no dejarán de existir Los reclamos del cuerpo Y del alma Miguel, tu cuerpo Es joven Y necesita de cuidados terrenos Tu alma es eterna Y necesita de cuidados divinos Por lo tanto, hijo mío Tú cuida tu cuerpo Que para tu alma Yo haré mis oraciones Padrino Mi cuerpo no necesita alimento Necesita consumir la energía Que ella posee Tantas veces me socorriste, señor En mis arrebatos de juventud En la plenitud de la carne Socorre a mi muchacho ahora ¡Buenos días, abuela! ¡Ala, la niña! Despertaste con los gallos No te vi salir ¿Papá sigue en cama? Tu padre salió ayer con la comitiva Y no ha vuelto ¡Ay, qué bien! ¿Estás llegando ahora a la casa? ¿Dónde se ha visto Que una jovencita soltera Duerma lejos de su familia? Van a hablar mal de ti En la ciudad, la oriña Se ahoga en un vaso de agua Dormí en la casa parroquial No tiene que preocuparse ¡Oh! ¿Cómo que no? Si allá solo hay hombres Eso es verdad Y uno de ellos Ay, abuela Debería ver Cómo su ropa huele rico ¡Ay! Por Dios del cielo En la casa parroquial Pero esta juventud Está perdida ¡Perdida! Doña Ira, sí El doctor Escobar Está en el establo Esperando ver a Doña Ana Ay, por todos los cielos, Toña El coronel está por llegar En cualquier momento Entonces, dése prisa Mientras más tarde, peor Toña Doña Ira, sí Ya estoy en casa Coronel Ya, ¿de vuelta? Y esa cara ¿Está bien, Ana? ¿Qué está haciendo en mi casa, doctor? Espero una explicación El doctor solo vino a buscar unas camisas Que olvidó en el cuarto de huéspedes, coronel Entonces, espere A que mi suegra se las traiga Quédese sentado en la sala Que es el lugar de las visitas Muchas gracias, coronel ¿Todo bien en mi ausencia? Ah, todo en Santa Paz ¿Y la comitiva? ¿Cómo estuvo? Como esperaba Voy a ver a mi mujer Ya me dieron alimento y agua Como a tus bueyes Coronel Chico Fernández No me hables de ese modo, Ana ¿Sabes que te quiero bien? Sé que me haces mucho mal Eso sí ¿Está en tus manos cambiar eso? Es tu decisión, mujer Si para ser libre Debo doblegarme a tus deseos Y hacer tu voluntad de hombre Contra mi voluntad Cierra la puerta Prefiero la prisión Está muy bien Ya veremos cuánto tiempo El animal libre tolera Estar preso dentro de la jaula Antes de lamer la mano De quien lo cuida Hasta que el animal huya, coronel O muera Doña Cándida Nováez de Toledo ¿Cómo está? Muy bien, gracias Aunque creo que usted No estará tan bien como yo Después de nuestra plática Voy directo al asunto ¿Qué pretende usted aquí En mi ciudad? Disculpe, no entendí ¿Usted se mete aquí En el fin del mundo? Arma el mayor alboroto Por el milagro del ciego Estimulando la creencia del pueblo Y... Consiguiendo la idolatría De esa gente En esa gruta inútil Que solo sirve para estancar El progreso de la ciudad Y no contento con eso Se pasa abiertamente Al lado del prefecto Uno de mis mayores adversarios políticos Y acaba Incluso volviéndose El hombre de confianza del mismo Y le confieso Que no me extrañaría mucho Si mañana o después Apareciera aquí Casado Con una de las hijas Del prefecto Y usted, claro Está algo confundida Con mis actitudes No, no, no Ni un poco Tan solo No lo acepto No me gusta la gente Que no revela con claridad De qué lado está Ah Eso es muy simple ¿Sí? Sí Yo Estoy de mi lado Y mi contratación Al lado de Viriato Payares Se debe a un motivo muy obvio Soy un reportero respetado Competente Y con experiencia política Con reportajes Que ya le dieron forma A muchas campañas políticas Del país Por favor, muchacho No haga labor De convencimiento No estoy Ni un poco interesada En su currículum Y mucho menos En contratarlo Porque de hecho me parece Que está muy satisfecho Con su nuevo patrón Ni tanto, doña Candida ¿Eh? Lo que veo en el prefecto Payares No me gusta del todo Es un político experto Es verdad Ágil y rápido En su raciocinio Pero un tanto conservador Sin visión del futuro El caso de la gruta Por ejemplo Un hombre decidido Resolvería ese problema Sin pestañear Y él en cambio Ahora Su nieto Enrique Fernández Él sí me parece un joven Bien preparado Continuo político Un tanto inexperto Es verdad Pero eso se arregla Quiere decir que de repente De un día para el otro Mi nieto Enrique Novaes De Toledo Fernández ¿Se volvió su ídolo político? No tanto, doña Candida Solo veo en el cualidades Que el prefecto Viriato Payares No posee Ah Con una campaña Bien preparada Enrique tiene Todas las condiciones De ganar las elecciones Y hacer una administración Histórica Es un tanto arrogante Pero eso podría ser Una cualidad ¿Sí? Lo que importa Es que representa El cambio de la política Cualidades que veo También en usted No me diga Porque si no fuera mujer Estaría usted sentada En la silla de la prefectura La política está en su sangre Doña Candida Eso mismo La política está en la sangre De las personas Es de la sangre Sí, pero no en la sangre De los Toledo Y mucho menos En la sangre aguada De los Fernández Viene de la sangre De los Novaes Gente que vino al mundo Con el puño cerrado Y con la política En la carne Porque la política No se aprende No, la política Viene de la cuna Viene de herencia Así como la astucia Y la capacidad De no dejarse engañar Por sus adulaciones baratas Cielos, Doña Candida Ni lo pensé yo jamás Calma, calma, calma No se preocupe Haré de cuenta O mejor Tomaré en cuenta Su sinceridad Por lo tanto Agradezco los elogios Que le hizo A mi nieto Enrique Y también confieso Que incluso Me agradaría mucho Tener como aliado A un hombre Así tan cercano Al prefecto Viriato Payares Pero sucede Que la confianza No se pide Mi reportero La confianza Se conquista Si está realmente Interesado En mi confianza Muestre que es Merecedor de ella Y tendré Mucho placer En darle No solo mi confianza Sino también Mi amistad Es todo Debo hacer una visita Pásenla bien Soperbia Un desafío Tal como lo he deseado Y así Delegado Arresté Al fascineroso Que hurtó El saco De la pijama Del señor Sebiades Excelente trabajo Soldado Ahora podremos Tener un poco De paz Lleve al prisionero A su celda Debi dejar Que este hombre Se escapara Delegado ¿Y en dónde Voy a dormir ahora? ¿Y yo qué sé? ¿No hay un rinconcito Libre en su casa Libre en su casa Pero qué ocurrencia Soldado Tengo tres hijas Doncellas Lleve al prisionero A su celda Sí, señor Muévete Muévete Ya voy Ya Muévete Con otro hombre Voy a aceptar Su hospitalidad ¿Compartir cama? Tú vas a dormir En el suelo Ladrón Suelo Pues claro que no Conozco mis derechos El estado me arrestó Y estoy bajo su custodia Debo ser bien tratado O piensan que no sé Que hay un reportero De la capital En la ciudad Me quejo con él Salgo en el diario Yo vine a hablar Sobre Laura ¿Le preocupa algo Acerca de ella? Es lo que quiero saber Padre Ignacio Si existe de su parte Alguna preocupación Sobre esa relación Entre la uriña Y su ahijado Miguel Relación Relación No sé De qué está usted Hablando Doña Cándida Porque yo sé Que ellos Platican Así Así Sobre Intereses en común Como arte Y música Y Oiga Padre Ignacio Incluso usted Con su santa inocencia Debe saber Perfectamente Que ahí existe Mucho más Que interés Por los detalles Del Alejandrino Ellos han estado Para allá Y para acá En la ciudad Juntos ¿No? Se escabullen Por el bosque Andan susurrando Andan susurrando Por los rincones Con mi nieto Enrique Fuera de la ciudad Eso no me parece Correcto ¿Sabe? Bien Yo no entiendo Doña Cándida ¿Por qué está Diciéndome Todas estas cosas? Laura tiene madre Resulta que la madre De Laura Es una mujer Absorta Con la mente Siempre en las nubes Y el padre De Laura Con su mujer En ese estado Y una hacienda Que llevar No tiene cabeza Para pensar En otra cosa Me corresponde a mí A nosotros Defender a mi nieto Enrique Y la uriña Contra Las malas lenguas Del pueblo Doña Cándida No, no entiendo ¿A dónde quiere Usted Llegar? ¿Acepta un bollito? No, muchas gracias No sé a dónde Quiere llegar Porque Yo Le garantizo Gracias Le garantizo Puedo asegurarle Que mi ahijado Muchas gracias Jamás Jamás Le faltaría El respeto A doña la uriña O a su nieto Padre Ignacio No conoce Ese dicho A la mujer Del César No le basta Ser honesta Le es preciso Parecer Honesta Así son Todas las mujeres ¿No? Yo sé Sé perfectamente Que la uriña Aún es joven Que viene de Sao Paulo Llena de libertades En la cabeza Pero resulta Que aquí Es pasaperto No padre Ignacio Aquí una joven Comprometida No puede andar Por ahí desfilando Con un joven Desinhibido ¿O no? Doña Cándida Yo vuelvo a garantizarle Que mi hijado Jamás Jamás haría Cualquier tipo Cualquier especie De osadía Con doña la uriña Voy a hablar con él Voy a hablar con él Y voy a pedirle Que respete De las costumbres De las costumbres De nuestra ciudad Perfecto Gracias padre Ignacio Sabía que estaría De acuerdo conmigo Es preciso Que logremos Defender A nuestros jóvenes Contra Los ataques De esas lenguas Ponzoñosas Escobar ¿Cómo está? ¿Vino a rezar? Este ambiente me calma Me hace pensar Qué bien ¿Y doña Ana? ¿Cómo está? No pude verla El coronel casi me atrapó Yendo a su habitación Debe tener cuidado Escobar Doña Ana No puede quedarse Sin tratamiento ahora La hipnosis Está sacando a flote Traumas Que estaban reprimidos Y que pueden causarle Mucha angustia No quiero parecer Presuntuoso Miguel Pero ella Aún necesita de mí Usted no puede entrar A la hacienda Pero yo sí Soy ahijado del padre Una figura neutra El coronel Fernández No se molestará Con mi presencia Puedo sondear Con Con Toña O con doña Irací Sobre su paciente Tú harías eso Miguel Me ayudarías mucho Por lo menos Tendré noticias De ella No puedo Abandonar A Ana Ahora Ah Señor Ciro Puede ir Despepitando Todo Con todas Las preposiciones ¿Cómo fue su Encuentro Con la señora Cándida? Ella quiere saber De qué lado estoy Prefecto Y qué pretendo En la ciudad Lo sabía Lo sabía Conozco a esa mujer Oiga Como los dedos De mi mano Sí ¿Y qué le dijo? Intenté irme Por las ramas Prefecto Hablé 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 mucho Pero no dije nada Es la mejor Política La mejor Política Es hablar mucho Y no decir nada ¿Y ella qué le dijo? Doña Cándida No es boba Usted sabe muy bien eso Es Es una mujer Muy inteligente Discute con precisión Con consistencia Ella es un águila En los negocios Y en la política Y no tiene pelos en la lengua No señor Me dijo en mi cara Que debo probar Que soy digno De su confianza Y habla así Frente a frente Con altivez Con la seguridad De quien sabe lo que quiere Y no solo lo que quiere Sino que sabe muy bien Cómo conseguirlo ¿Sí? Es impresionante Prefecto Tanta energía Ni parece ser una mujer De la edad que tiene Fascinante Realmente fascinante Señor Ciro No estoy entendiendo nada ¿Cómo? No estoy entendiendo Yo lo mando a usted A investigar En el territorio Del enemigo Y usted No solo fraterniza Con él Sino que vuelve Con los labios Llenos de miel No es así Pero no es eso No es así No No es así No Usted fue a ver A doña Cándida A mi servicio Sí No fue para estar allá Retosando con ella No Usted debe darse a respetar Debe darse a respetar Piense que usted Es un joven aún Y ella tiene El doble de su edad Ella bien podría ser Hasta su madre Gracias Aquí tiene ¿Un cafecito? Acabo de hacerlo Gracias Lidio Justo a tiempo Lidio Qué delicia Ya puedes casarte Bueno Falta solo la novia ¿Y tú Eulalia? ¿Piensas en matrimonio? ¿Yo? Olvídalo Florinda vive fastidiándome la vida Para que me case ya ¿Pero con quién me casaría? No tengo novio No hasta ahora Pero yo sé a quién quieres ¿Sabes? Es decir ¿Quién te dijo que quiero a alguien? Estás desvariando ¿Piensas que me engañas? Pero quieres a Arjemiro ¿Quieres a Arjemiro desde niña? Yo lo sé Eulalia Suspende todos mis compromisos en la ciudad Debo ir a la hacienda de Doña Cándida A tener una conversación muy seria con ella Señor prefecto ¿Qué pasa muchacho? Vi a Doña Cándida hace unos minutos Yendo a la casa parroquial ¿Ella iba para allá? Bien Es mejor Así me ahorro el viaje Soldado Brasil Doña Cidinha ¿Qué sorpresa? ¿Sorpresa la mía? Pues sí Qué coincidencia Encontrarnos así En la calle Pues sí Con tantas calles para encontrarse en esta ciudad ¿Verdad? Oiga Yo sé Y lo vi Que arrestó al maleante que robó la pijama del señor Cebiades Siempre creí que era bueno para esas tareas Ay Doña Cidinha Es mi deber de hombre de ley y defensor de la municipalidad ¿No? Pero vean nada más El delincuente roba la pijama y yo soy el que me quedo sin libertad ¿Y eso por qué? ¿Sabe usted que en la delegación solamente hay una celda? ¿Dónde yo vivo? Ahora con el maleante metido ahí prisionero Tengo que compartir todo con él Y ese sujeto es tan astuto, pero tan astuto Que si yo no fuera tan rápido me quitaría hasta la ropa interior Ay, pero eso sí es algo que deja a un hombre muy perturbado Sí Debe estar más tiempo fuera de ahí, soldado Sí Así no le afectarán tanto sus abusos ¿Ah, sí? Tal vez pasear más Quedarse hasta más tarde en la plaza Unas vueltas por ahí Sí Conversando un rato Sí, podría ser ¿No podría? Podría Podría ¿No podría? Podría ser Perfecto No me diga que ya se fue ¿Por qué el escándalo, Viriato? Solo estaba lavándome las manos No me diga que fue en agua bendita Disculpe, señor Vicario Tan solo fue un chiste mío Es que quiero hablar en privado con doña Cándida Ah Qué bueno Qué bueno que es en privado porque aún tengo losa que lavar Yo Quiero hacerles una petición a los dos No discutan, por favor Bien Qué bueno que aún te encontré en la ciudad Candiña No me llames Candiña ¿Qué quieres? ¿Que el padre Ignacio escuche tus atrevimientos? Yo quiero saber por qué mandaste llamar a mi jefe de gabinete Yo no te debo explicaciones, Viriato Si estás pensando que puedes meter tu, 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 tu nariz En mis secretos políticos, estás muy equivocada Porque Sirofe y yo es mi hombre de confianza Jamás te revelará los asuntos de la prefectura ¡Jamás! Ay, deja de ser presumido, Viriato Payares ¿Crees que me paso el día buscando el modo de atacarte? Tengo cosas más importantes Oye, escucha ¡Ay! No pienses que Sirofe y yo es un buen hombre Porque te vas a morir de la decepción No lo es Es un mosca muerta Ladino y lleno de ardides Claro Si no, no sería tu hombre de confianza, ¿verdad? Además Es muy dado a modernidades Está acostumbrado a las mujeres de la metrópoli Que tienen la idea de que Todo se puede Oye, Viriato Payares ¿Quieres insinuar? Oye, Sirofe y yo Es un joven Galanteador Acostumbrado a vaciar Botes de miel en los oídos de las mujeres confiadas Sí, claro Ten cuidado, Candiña Ten cuidado, Candiña Ten cuidado Porque vas a acabar siendo una mujer mal afamada Por causa de un joven que tiene un Un, un, un tercio de tu edad Un tercio ¿Estás llamándome vieja? Vieja tu calva lustrosa Viriato Payares Ten cuidado, Candiña Ten cuidado Porque ese hombre Va a arruinar el buen nombre que has forjado En serio Cuidado Ajá Viriato Viriato Tienes celos ¿Yo? ¿Qué? Ay, Viriato Mi santa señora del destierro Solo me faltaba oír una cosa así Yo con celos de ti Así es Estás loca, mujer Yo celoso de ti ¿Yo? Ay, muérdete la lengua Soy un hombre casado Y tengo una mujer en casa esperándome, ¿sabes? Soy un hombre casado Sí, lo sé Piensas que me engañas No me engañas, ¿no? Así que doña Ana no baja ni a comer ¿Se alimenta en su habitación? Sí, sabe qué pasa, muchacho Ella lo prefiere de ese modo ¿Usted cree que lo prefiere, doña Irací? Doña Irací, yo soy amigo Puede confiar en mí Sé que doña Ana está presa en su cuarto Que el coronel la encerró Es verdad, señor Miguel La pobrecita está ahí, encerrada Como un animal enjaulado Capaz de morir de disgusto Todo volvió a ser como antes Parece que no cambió nada en 20 años Sí, pero no se encierra a una persona de ese modo Eso no puede seguir así Es inhumano y es contra la ley Aquí la ley la hace el dueño, señor Miguel ¿Y Laura? ¿Por qué no hizo nada? Ella no sabe las maldades que le hace a su madre Ana no quiere que le comente nada a la oriña Primero para que no se ponga contra su padre Y porque puede mandarla de vuelta a Sao Paulo Si lo contraría Y ahí sí, Ana se queda desamparada Miguel No sabía que estaba aquí Yo vine a devolver unas sábanas Que Escobar se llevó por error Yo vine a buscar a mi abuela Para ver la lindura de becerro que nació Y cree que mamá quiera venir también Oye, hija, ¿sabes? Tu mamá y yo ya hemos visto muchos becerros nacer Lleva al señor Miguel Es un joven de ciudad Y todo le resulta diferente a lo que está acostumbrado, ¿no? Sí ¿Entonces? Claro, claro Me... Me encanta Vamos Pues vamos Hasta luego Venga, vamos Yo no sé, doña Ira, sí Pero la niña la oriña no parece querer casarse con el niño Enrique Y yo no me equivoco Mire, Miguel Qué visión tan bonita Es realmente bonito La naturaleza es lo más lindo del mundo Siempre me conmueve Sí Hay que hacer que el pequeño mame el calostro de la madre, señor Miguel Si no, no arranca en su crecimiento ¿Quieres ayuda, Valdenor? No ¿Qué es eso, doña la oriña? Eso es trabajo de peón ¿No recuerdas que Lidio y yo lo hicimos muchas veces siendo niños? ¿De verdad? Sí, señor Miguel Esa niña era más atrevida que los niños Aprendía todo y salía corriendo por toda la hacienda con Lidio Como un animalito del campo Nos gustaba ir por la hacienda descubriendo todas las cosas, Miguel Hasta mamar de la ubre de la vaca probamos Solo para saber cómo era Ah, muy bien, Laura Así que usted era la becerrita más traviesa de la hacienda Bueno, creo que... Ya me voy Lo acompaño Debo hablar de algo con usted Gracias una vez más, Miguel Parece que vivo dándote trabajo No, olvídelo Te debo disculpas Ocupé tu cama y vi cómo estabas mal acomodado en el sofá ¿Vio? Cuando salí por la mañana, me detuve a verte dormir Yo... No pude seguir de largo ¿Entonces pasó por la sala? Te miré del mismo modo que me miraste cuando me pusiste en tu cama Entonces supo que fui yo quien... Aún sin abrir los ojos Yo sentí tu respiración El calor de tu piel Las manos húmedas ¿Qué hacías arrodillado a mi lado, Miguel? Por Dios ¿Por qué no habló conmigo, Laura? Porque no quería romper el encanto de ese momento Estar acostada en tu cama contigo tan cerca Me dio al mismo tiempo Miedo y placer Vergüenza y vértigo Una emoción que nunca sentí ¿Y por qué sé que te sentías así también? Aquí Nunca disse que iría a ser La persona certa para ti Mas soy yo quien te adora Si fico un tiempo sin te procurar Debo buscar el modo de... De ver a mi paciente Si se queda sin tratamiento puede empeorar Tener una nueva crisis ¡No voy a permitirlo! Sería muy difícil burlar la vigilancia del coronel Ni él ni nadie me impedirá curarla Es cuestión de honor No puedo abandonar a doña Ana por nada de este mundo No tienes cara de quien va a ver un novio al que extraña, hija ¿Dónde está mi madre, abuela? ¿Por qué siempre está encerrada en su cuarto? Laurinha, a tu padre no le gusta que nos entrometamos en sus asuntos Mamá también es asunto mío, abuela Diga ¿Y mi madre? Tu padre la encerró Solo le abre para ir al baño y para comer Ya te lo dije ¿Qué? 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 Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi por não querer amar Que eu amei Foi pensando em me guardar E querendo ou não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Cad но querer Apoio 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 Apoio